Pues mi primera vez también fue con Mario, así que... Esta responsabilidad también es de él. Mira, el problema es que eres menor de edad. Tenemos que hablar con tus padres, y discúlpame, pero... Yo primero tengo que hablar con mi hijo. ¿Él ya sabe todo esto? Sí, 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 ya lo sabe. Desde que le dije, no contesta mis llamadas, no contesta mis mensajes, y por eso estoy aquí. Necesito hablar con él. ¿Qué hice con mis hijos? ¿Me se echó a perder? ¿Cómo puede ser un hijo tan irresponsable y tan canalla? No, 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 perdóneme, señor, no me malinterprete. Yo no estoy aquí para acusar a Mario. No, 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 perdóneme tú a mí, pero es que... ¿En verdad no puedo más? Después de lo que pasó en el jefe, me ha sido... Entonces, sus problemas ya vienen de antes, y esta solo fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Sí, no, no, tiene razón, Yuli. Hace mucho que tuve que verle por estos límites, y... ¿Sabe qué, señor? Mejor yo ya me voy y hablamos cuando usted esté más tranquilo o ya haya hablado con Mario. No, 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 como sea, pero... te garantizo que no te vas a quedar sola. Mi hijo tiene que responderte. Con permiso. Ese es el mensaje número 20 en lo que va de la tarde, Mario. ¿Dónde, demonios, estás? Exigo que te reportes. Deja de esconderte como el Junior C. Tebadoso que eres. Hola, no te vas. Hola. Te está esperando. Por favor, no peleen. Piensa y platiquen con la cabeza lo más fría posible. Y eso es por el bien de sus hijos. Lo voy a intentar, pero lo dudo. Ignacio, soy la mamá de Yuli. Sí, espérate un sonorito, ¿sí? Sí, te llaman de hora. Te lamento. ¿Qué, no debería ser tu hijo el que esté aquí, dando la cara? Sí, de acuerdo, pero no lo localizo. En cuanto Yuli me dijo, empecé a buscarlo y a ti también. Pero no sé dónde esté, lo lamento. ¡Ay, pretextos! Se me hace que sea una tapadera el uno del otro. Sí, sí, tienes razón. No sé qué hago aquí, pero no mi cara de idiota por algo que no hice. ¡Claro que sí! ¿O que no eres tú el padre del fulanito que embarazó a mi hija? ¿Pero qué clase de educación le diste? Qué bueno que lo mencionas, porque tu hija también es tu responsabilidad. Así que todos estamos involucrados. y los dos fallamos con parques. Asumo mi parte. ¿Qué vamos a hacer? Es que propones, me declaro rebasado. Si te atreves a juzgarme es porque tú tienes la solución, ¿no? No, tampoco la sé. Pero lo único que me queda claro es que nuestros hijos no se pueden volver a ver nunca más. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo no choques? Cada quien se queda con su golpe y nunca más nos volveremos a ver. Mucho bueno a nuestros hijos. Con permiso. Ya quiero llegar a mi cuarto. Me da igual que papá siga enojado. A mí ya me regañó por los brownies. La neta, nunca lo había visto tan enojado. Y eso que no sabe lo mío con Yuli. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que se le pase o qué? Sí, obvio. Esperamos y nos perdona como siempre. ¿Siempre? Ojalá algún día podamos hablar de perdonar. A ver, jefe, no te entiendo. Y tú menos que nadie. Eres un idiota, Mario. Yo soy el único culpable por consentirlos. Pa, creí que ya habíamos superado la etapa de la terapia. ¿Cómo? ¿Cuál terapia? Una en la que quedaba claro que él compensó con dinero el rollo este, pues, de nuestra mamá. Pues entonces vamos a pasar a la siguiente etapa. A la que ustedes mismos se metieron. Bienvenidos a la vida de adultos. Sí. ¿Qué haces, jefe? ¡Fuera de aquí! Arreglen sus problemas como puedan. ¡Fuera de aquí! ¿Cómo, pa? Yo soy el más pequeño. A mí no me puedes correr. ¿Qué no entiende que lo estoy corriendo a los tres? ¡Largo de aquí! Es este día no me vendré a esta casa. Está bien, ya te arrepentirás. Por mí no hay ningún problema. No le rueguen. Lo único que quiere es darnos una lección. Pero te vas a quedar solo. ¿Neta estás hablando en serio? Tan serio como que ya sé que vas a ser papá. Clave. No. No, no, no. No me quiero ir, pa. Mi cuarto, mis cosas. Perdóname, por favor. Qué difícil me la dejaste, ¿no? La paternidad es el mejor negocio. Mariana, por favor, ayúdame. Necesito que me prestes dinero. Baby. Qué bueno que llamas, Claudio. Tengo que decirte que siempre sí estoy embarazada. ¿Qué hacemos? ¿Qué? No puede ser eso, ¿no? Mi papá nos acaba de correr de la casa y tú con esto me acabas de correr de tu vida. Adiós. Pa. Sí, ¿no? No, está bien. Gracias. Ninguno de mis cuates nos quiere echar la mano. ¿Qué te dijo Mariana? Que siempre sí está embarazada. Entonces sí vamos a hacer. ¿Por qué tuvieron que hacer su mugre fiesta? Los odio, neta. Neta. ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Cómo andas? Hola, papá. Oye, un super favor. ¿Tendrás 30 pesos que nos prestes? Te los pagamos al rato. ¿Cuántas veces van que me dices eso? Ya me debes 1.500. No, pues nada. Bueno, en realidad es para tres cafés del día. Lo que pasa es que se nos olvidó el dinero en la casa. Sí. Por eso hubieran empezado. Gracias, Pato. Oye, está buenísimo el café del día, ¿eh? Deberé de implementarlo en todas las fiestas, eventos que hago porque precios bajos, productos populares, está súper bien, me encanta. Sí, nomás que para la otra avisa qué le ponas a tus alimentos porque luego no se sienta en la luna. Gracias. Muchas gracias. Ay, sí, Pato. Yo te vi bien divertido, la neta. Es más, deberías de invitarnos a la próxima. No, no, no estoy bien ahorita. De hecho, no con ningún brownie con nada esta vez. Estoy seguro que aquí dejé tres cuernitos. Yo solo veo tres platos vacíos. Oye, qué rico el café del día. Sí, el café del día. A ver, Manolín, luego haz tus preguntas de chef, ¿no? Mejor vámonos. Eh, eh, Blip, Blip, Blip. ¿Saben qué? Mi papá dice que debajo de sus camisitas traen los tres cuernitos con jamón. No sé de qué habla, don Tomás. Ah, no llames. Papá nos... Nuestro papá nos dejó en la calle, tenemos hambre. Ay, qué barbaridad. Qué... Cuidado. Eso solo significa que no han arreglado sus cosas y siguen los problemas en su casa, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicieron ahora? No, está peor que nunca, don Tomás. Ahora sí creo que la regamos súper fuerte y mi papá está bien enojado. Y yo ni culpa tengo. Ah, bueno, sí, un poquito. Es una larga historia. Ya me imagino. Pato, ¿eh? Dale de desayunar como la gente. Y para cobrar tu robo frustrado, van a tener que lavar los trastes todo el día. ¿Perdón Tomás? Sí, 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 oye, qué esperado. Y antes de que vayan a pedirle perdón a su papá, se bañan porque hasta acá llega. Guácanla. Don Tomás, ¿crees que le puedo ayudar en la cocina fría? ¿A qué? De grande quiero ser chef. Bueno, si practicas, aquí estarás a prueba. Está bien. Vamos a bañar, ¿eh? Qué buena onda que don Tomás nos dejó bañarnos en su casa. Sí, ya sabemos que si mi papá no nos perdona, don Tomás nos puede echar la mano. Claro que nos va a perdonar. La culpa siempre le gana. Bueno, ¿y qué culpa tiene el papá del embarazo de sus novias? Ni yo toda la culpa. A ver, Manolín, los hermanos chicos siempre tienen la culpa. No me empujen, no me empujen. No me empujen. Pensé que ya estaban organizando la siguiente fiesta porque no los he visto ni contestan mis llamadas. ¿Qué onda, Jason? Hola. Mira, no se nos ha olvidado el crédito que te debemos. De hecho, ya estábamos pensando en pagarte pronto, nomás que hubo un problemita, ¿no? ¿Sí o no, Mario, que le vamos a pagar? Yo no le debo nada a este tipo. Arregla tus propios problemas que yo tengo en los míos. Vámonos, 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 hijo. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Me van a matar? Cállate, nos van a descubrir. No podemos seguir escondiéndonos, nos van a encontrar en donde sea. Bueno, entonces hay que decirle a papá que le llame a sus abogados. Cállate, no le podemos decir nada a mi papá y menos si se va a enterar que este tonto estuvo con un niño involucrado. Deja de estarme echando la culpa de la mota porque fue culpa de los tres. Bueno, fue por tu cumpleaños. Bueno, no deje de discutir, lo que tenemos que hacer es pagarme, somos tres, va a ser más rápido. ¿Y de qué vamos a trabajar si no sabemos hacer nada? No, bueno, pues no, o sea, yo no sé, podemos... No, no, yo no hice nada, perdón. Pero nos vas a servir de mucho porque les vas a dar un mensaje a tus hermanitos. ¡Diles! A tus hermanitos que no importa dónde se escondan, van a pagar lo que deben. Sí, 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 ya vamos a trabajar los tres. Pero, te lo juro, te lo juro, vamos a trabajar los tres. ¡Bum! ¿Qué es aquí? Ay, perdóneme, señor, pero... es que me peleé horrible con mi mamá porque no me deja ver a Mario. Dice que ustedes están planeando separarnos, ¿es cierto? Pues sí, pero... tú eres menor de edad. Yo corrí a mis tres hijos porque estuve enojado con ellos y sus abusos. Pero jamás me imagino que tú vendrías aquí. No, pues usted tiene toda la razón de estar enojado. No, 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 no llores, por favor, no llores. Me hace sentir más culpable, ¿sí? Es que no sé qué hacer. Buenas tardes, señor Nacho. Perdón que lo moleste, pero estoy desesperada. Estoy embarazada de su hijo Claudio y no sé qué hacer. No, 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 no puede ser. ¿Tú también estás embarazada? Es que yo también estoy embarazada, pero de Mario. Ayúdeme. Y mis papás me corrieron de mi casa. Sí, 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 está bien, no puedo dejarlas en la calle. Tenemos que decirle a tu mamá que estás bien. A fin de cuentas, sigue siendo menor de edad. La que usted diga. Despreocúpense, los hermanos de Ríos están trabajando muy responsablemente en su pequeño negocio de brownies y canapés. Don Tomás, ¿usted no sabe lo que pasó la última vez con los brownies de verdad? Sí, no, usted porque es muy buena persona, don Tomás, por eso creen ellos todavía, pero hasta Yuli nos dijo que ni su papá cree en ellos. Bueno, pero ellos se están esforzando para corregir sus errores. Eso sí, todos merecemos una segunda oportunidad. Estoy tan segura. Estoy de acuerdo. Hola. Hola. Don Tomás, ¿le puedo pedir un consejo? ¿Yo? ¿Con consejo? Sí. ¿Privado? Sí. ¿Se acuerda de lo que hablamos de la confianza? Claro que sí. Tenías miedo de que se aplicara el dicho ese, el que da y quita, con el diablo se desquita. Y aplicó, don Tomás. Ay, sí, mi vida es un infierno, porque siento que abandoné a mi hija cuando más me necesito. No, pues, porque finalmente Yuli está madurando gracias a ese aprendizaje. Fue muy estricta. Yo no tenía ningún derecho a meterme de que si veía al novio o no. No tenía yo nada de derecho. Y ahora que quiero ayudarla, pues, no sé cómo, porque siento que le quité la confianza. No le has quitado nada. Mucho menos tu amor. Es lo más valioso de una madre. Vea, dejándole resolver sus problemas le ayuda mucho. Piensa, el día que tú no estés en este mundo, lo único que le quedará de ti serán tus enseñanzas y el recuerdo de tu amor. Sí. Debemos de hacer algo por él. Ay, ya sé, pero ¿qué? ¿Por culpa de Claudio Mario Manolo? Su papá está en bancarrota. Todo su dinero se le fue a impagar las consecuencias de los actos de sus hijos. Y encima nosotras embarazadas. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, sentí algo. ¿De verdad? Sí. Padre, díganos qué podemos hacer para ayudarlo a que esté... ya no esté triste. Ustedes no. Yo soy el que tiene que ocuparme de ustedes. Tengo que darles todo para que estén bien. No, 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 perdóname, no puedo más. Tranquilícese, señor Nacho. Usted ya hizo mucho. Ahora nosotros debemos hacer algo. Usted ya le dio las bases a sus hijos y no supieron aprovecharlas. Nosotros también nos hemos equivocado mucho. Perdonemos. Es que la madre de mis hijos murió dando la luz a Manolo. Por eso yo pensé que debía darlo todo hasta la vida de niños. Pero jamás imaginé las consecuencias de dar... Le vamos a demostrar que darlo todo no es un error. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Madres, padres... Familia. Nos va a tocar vivir lo que usted está viviendo y lo vamos a entender y vamos a salir adelante todos. Sí. Ánimo. Perdóname. Perdóname. ¿Y ahora sí tienen lo que me deben? Te... Te... Tenemos el doble por la paciencia. Para que veas que somos buena paga. ¿Amigos? Al parecer está todo. Lo dimos con intereses. Bueno, en verdad le sobra el dinero. Es que queremos seguir haciendo negocio contigo. Que no nos pierdas la confianza. Sí. Ya ves que dicen que el que da y quita con el diablo se desquita. ¿Y como qué negocio les interesa? De todo lo que tengas. Es más, vamos a lo grande. Ahora sí pagaremos puntualmente. Ya tengo lo de la cadena de antrosito. Perfecto. ¿Qué es lo que quieren? Coca, mota, crack, ácidos, piedra. ¿En serio tienes todo eso? De todo y en la cantidad que quieran, papá. Perfecto. Bueno, entonces nosotros nos ponemos en contacto contigo. Ya está. Gracias. Con esto es más que suficiente. Ahí vienen mis hermanos. Vamos. Deténganlos. Deténganse. A partir de ahora, más les vale que tomen el camino de la legalidad. Lo logramos, sí. Mi papá va a estar orgulloso de nosotros. Ahora sí sabremos lo que es ser padres como él y darlo todo por nuestros hijos. Bueno, ustedes, yo no he mentido la p... Que todavía, Manolín. Tuviste al ring, pero con máscara. Nadie ha dicho que vivir sea un lecho de rosas. Lo que quería, don Tomás, después de todo lo que me hicieron padecer mis chámacos, hoy por fin aprendí que la paternidad es el más grande que duermos. Y hay que dar sin esperar nada a cambio porque los hijos son prestados. Mis amigos deben decidir su destino. Solamente ellos. Y también, bueno, también ellos mismos tienen que responder por sus actos. Quiero que sepas una cosa. Te apoyo incondicionalmente en todo. Tú eres la que tienes la decisión y yo te apoyo. La decisión que tomes no importa, estoy contigo. Mira, lo único que quiero que hagamos es que seamos responsables y cuidemos a nuestro bebé. Tenemos que agradecerle a nuestros papás por todo el apoyo que nos han dado. Y hay que portarnos bien. Lo prometo. Lo prometo. Mis papás siguen sin perdonarme por lo del embarazo. Lo siento mucho. Lo importante ahora es que vamos a tener a nuestro hijo y que vamos a formar nuestra paciencia. Como dice tu papá, pareces otro. Por suerte. Si hubiéramos seguido la onda de las drogas, no tendríamos otra onda. Qué buena onda que ya tienes un negocio. Sí, con mis hermanos. Y sobre todo, estás cumpliendo tus sueños. Eso es lo mejor. No, lo mejor es que por fin le demostramos a mi papá que nos importa todo lo que ha hecho por nosotros. ¿No gustan? Uy, qué rico. Quiero que sepan que todo lo hice desde mi corazón. Y lo más importante, pa, es que nunca nos quitaste tu cariño. Y por perdonarnos. ¡No gustan! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.